¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te traigo un nuevo video tutorial de Microsoft Word. Como puedes visualizar, aquí yo tengo un texto en dos párrafos. Lo que te voy a mostrar en esta oportunidad es cómo tú puedes traducir una parte de este documento o también cómo traducir todo el documento. Para ello nos vamos aquí a revisar y aquí tenemos la opción de traducir. Traducir y tenemos traducir selección y traducir documento. Vamos por la primera parte, traducir selección. Como puedes ver, automáticamente se detecta el idioma, en este caso español, y el idioma al que vamos a traducir. Podemos elegir otro idioma, por ejemplo, inglés, hacemos clic sobre este párrafo, automáticamente tenemos la traducción y ahora tenemos la opción insertar. Si está seleccionado y le doy insertar, lo que va a ser reemplazar a este texto. Pero puedo dar un enter y ahora le vamos a insertar. Bien, ya tenemos nuestro texto en español, en inglés. Voy a elegir otro idioma más, por ejemplo, japonés, hacemos clic, ya lo tenemos en japonés. Quiero que se inserte en esta parte, le vamos a insertar. Como puedes apreciar, tengo el texto original en español, hice la primera traducción a inglés, la traducción a japonés y lo mismo podemos hacer para este párrafo número 2. Finalmente te voy a mostrar la segunda opción para que puedas traducir todo tu documento. Voy a deshacer los cambios que había realizado. Bien, ahora vamos a utilizar la segunda opción, traducir documento. Elegimos, automáticamente nos traduce a un idioma que ha sido elegido previamente. Voy a cerrar para poder realizar la configuración. Aquí ha estado previamente configurado a este idioma. Damos a aceptar y ahora sí elegimos el idioma para poder traducir todo nuestro documento. Voy a elegir aquí el idioma inglés. Damos a traducir y automáticamente tenemos todo nuestro documento. El archivo original se queda como está y lo que hace es traducir y abrir en un nuevo documento. Si queremos a otro idioma, igual cambiamos, vamos a traducir y ahora tengo tres documentos. En inglés y en el idioma irlandés. Como siempre, tutoriales muy sencillos, muy prácticos y de gran utilidad aquí en tu canal. No olvides suscribirte, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más videos, tutoriales para todos ustedes.